... De igual manera les voy a pedir que llene un poco de tinta a su pulgar derecho, la novia, se lo plasma en el recuerdo interior, por favor, y el novio en el recuerdo superior. Muchísimas gracias. Gracias, pues habiendo firmado Ana Luisa González Villegas y José de Jesús Masporro Díaz, este contrato matrimonial, invitamos ahora a sus testigos, M de Logos de Solís, aquí donde se encuentra su nombre, al igual que el alcalde licenciado Héctor López Santillana, aquí donde se encuentra su nombre, por favor. Para quienes pido un fuerte aplauso también para ellos. Y si ustedes me permiten firmar su documento matrimonial para formalizar legalmente este acto. Gracias, pues habiendo firmado este subcontrato matrimonial, firmado por la señorita Ana Luisa González Villegas, y José de Jesús Masporro Díaz, como contrayente, firmado por el licenciado Héctor Germán René López Santillana, y la señora M de Logur de Solís Padilla, como testigos. En presencia de nuestro señor director, Juan Díaz Villegas González, y el presidente...